Y vamos a entrevistar en Lanzarote Deportiva en el día de hoy a uno de sus jugadores de la isla que se encuentran fuera y que todavía no ha terminado la temporada, porque para él todavía queda quizás esa parte más bonita, la parte de los play-offs. Javi Melián, buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tranquilito, en caso. Bueno, todo el mundo de vacaciones y ya todos los jugadores de la isla de Lanzarote pensando en otra cosa y tú todavía ahí dando caña, ¿no? Sí, la verdad que genial, ¿qué te iba a decir? Otro play-off que voy a jugar y esta vez es algo atípico a lo mejor por esto del coronavirus, pero con la mayor ilusión de hacer historia. Bueno, además una fase de ascenso que se va a jugar en la isla del Hierro. Yo no sé si habías tenido la oportunidad de ir al Hierro alguna vez a jugar al fútbol. No, es la única isla que me falta y ojalá sea para ascender allí. Bueno, ¿cómo se afronta esta parte final de la temporada? Bueno, las primeras semanas, la verdad que mucha carga, entrenamientos individuales que dices tú, algo atípico, porque no puedes ni tocar al compañero, ni echar un rondo con ellos, ni nada. Pero bueno, tú tienes que poner en forma, que la verdad que la gente del equipo ha llegado bastante bien y eso, eso ahora ya estamos empezando a entrenar en grupo y genial. Le están dando mucha, mucha caña. Sí, la verdad que la primera semana bastante caña, pero bueno, uno más o menos iba preparado porque no he parado a entrenar, aunque sea a nuestro ritmo, porque al final no es lo mismo entrenar con compañeros que solos, pero, pero bien, la verdad que, que como te digo, el equipo está con chispa, está rápido y ojalá y cuando lleguemos allí estemos todos en plenitud y sin lesiones. Oye, ¿están las cosas más, más calmadas por, por la sociedad deportiva de Nisca después de este final de temporada y todas esas reclamaciones que, que estuvieron haciendo? Ahora mismo están las cosas más, más calmadas o todavía hay cierto resquemor? No, nosotros ya estamos preparados por playo, eso ya es cosa de la directiva con el tema del coeficiente y demás. Nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar centrado, que es en hacer historia, que al final estamos a dos partidos, que quién no lo iba a decir a, a principio de temporada, cuando el primer partido nos mete cinco logran Tarajal o las tres primeras jornadas sumamos un punto, estamos a dos partidos de hacer historia, de ser el mejor tenisca de la historia y en eso estamos centrados nosotros. Pero la gente en la calle y eso, ¿ya no habla tanto del tema? No, ya están centrados en el playo, aquí el ambiente de fútbol es único y la gente lo que quiere es que el tenisca esté el año que viene en segunda vez. Oye, me decías el otro día que no les han dado ni día de descanso, que están ahí con pico y pala todos los días. Curiosamente hoy sí tienen un poquito de descanso, pero que están ahí con pico y pala todos los días, ¿no? Sí, todos los días solemos descansar solo los sábados y entrenamos los domingos incluso, pero bueno, yo lo afronto con la mayor ilusión, al final el olor a césped todos los días en Mirka es algo genial y entrenar ahí es un gusto, o sea que por nosotros es como si entrenábamos hasta los sábados, no hay problema por eso. El primer partido de estos play-offs que le va a tocar medirse al San Fernando, equipo al que ya le ganaron en Liga. ¿Esto es referencia, no es referencia, no sirve absolutamente para nada lo que se hace en Liga y lo que se hace ahora en una fase de ascenso? Hombre, a ver, los cuatro equipos nos conocemos, pero creo que no tiene nada que ver un partido de Liga regular con esto que nos vamos a jugar, estas son palabras mayores, los cuatro equipos vamos a querer ascender y el San Fernando también es un super equipo que lo dará todo por ello, pero nosotros tenemos que estar preparados esos 90 minutos para darlo todo, esos 95 minutos para pasar al eliminatorio. Oye, y ustedes no tienen, me refiero, con esto de las fechas y todo eso, ¿alguno le ha cogido a pie cambiado o no hay ningún jugador que vaya a tener ningún problema con el tema de la fecha? No, no creo que, que yo sepa por lo menos creo que ninguno, porque al final los que tenían viajes y demás pues los han cancelado por el tema del coronavirus y demás, y la gente que trabaja creo que no tendrá problema en ir a Palierro. Por cierto, sin público, es quizás el mayor inconveniente, aunque ya jugar la fase está bastante bien, que por lo menos se pueda disputar, la pena es esa, ¿no? Que igual va a ser todo a puertas cerradas. Sí, es una pena porque al final nosotros arrastramos mucha gente, en Marino por ejemplo llevamos casi 300 o 400 personas, que dices tú, es una locura en tercera división ver esas cosas, pero bueno, ellos animarán desde casa y ojalá les podamos traer el ascenso y celebrarlos aquí todos juntos. Vamos a ver si, con un poquito de suerte, podemos ver todos esos partidos por televisión, que sé que se están haciendo gestiones para que se pueda hacer, bueno, la verdad que estaría muy bien. Oye, yo recuerdo una conversación que tuvimos a principios de temporada, donde hablábamos un poquito, pues eso, de tu primera aventura fuera de la isla, y bueno, problemilla ahí que estabas teniendo un poco para adaptarte, y tu padre que te decía, y tú tienes problemas si estás aquí al lado, yo que me fui a Mérida, pero él no vivió un coronavirus en Mérida, como lo estás viviendo tú en La Palma, ¿eh? No, la verdad que genial. Vamos, yo por mí me quedaría uno, dos, tres años más aquí, porque la gente aquí es muy, muy dada, te lo dan todo, cualquier problema que tienes, ellos te buscan solución y la verdad que al principio, como todo, es complicado, pero una vez adaptado he vivido una experiencia increíble. Por cierto, al principio eras tú el que llamabas a la familia casi todos los días, por eso, porque los echabas de menos. ¿Con todo esto del coronavirus han sido ellos los que te han llamado a ti para ver cómo estás? No, a ver, yo cuando fue el coronavirus nos dieron permiso para irnos para casa, y bueno, tuve eso de, vivía con mi novia en el apartamento, pero cada dos por tres, cada vez que podía, pues veía a mis padres. Ah, vale, vale. O sea que no, no estaban, no había tampoco tanta distancia, ¿no? No, 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 había distancia del pueblo a mi casa, pero bueno. Bueno, una fase ilusionante la que, la que viene ahora. Javi Melián tiene el acuerdo con el Tenisca solo hasta esta temporada, ¿hay algo más de cara al futuro? En principio es esta temporada solo, pero por ahora puede que me quede el año que viene también, todavía es pronto, porque al final tenemos un playoff que disputar, y a lo mejor tercero no es lo mismo que segunda vez, pero en principio quieren contar conmigo para el año que viene, y espero que no haya ningún problema. O sea, que por lo menos ya te han dicho, no te lleves tus cosas para Lanzarote por si acaso, ¿no? Sí, todavía tengo que hablar algunos temas con ellos, pero en principio yo espero quedarme otro año más, porque estoy muy a gusto aquí, y la verdad que lo que se vive el fútbol aquí no se vive en ninguna isla. Oye, además estábamos muy atentos, bueno, hemos estado muy atentos a los movimientos que se están haciendo en tercera división, respecto a los fichajes, a los jugadores y todo eso. La verdad que en La Palma se están moviendo, hombre, el Tenisca menos porque tiene todavía esta fase, pero la verdad que entre Atlético Paso y Mensajero, especialmente el Atlético Paso, se están moviendo bastante, ¿eh? Sí, el Paso creo que quiere hacer un equipo para intentar subir, y el Mensa pues a reestructurarse, porque el Paso le ha quitado varios jugadores, o sea que nosotros al final estamos en una zona que estamos jugándonos algo tan bonito que eso tiene que estar aparte ahora, o en silencio, como se dice, porque al final nosotros lo que no estamos jugando es, es como te digo, Domingo, hacer historia, y es algo que para el Tenisca es único. Oye, de todos los lanzaloteños que estaban allí, casi te quedas solo, menos mal que Alex Cruz decidió quedarse. Sí, la verdad que June y Javi y Fran se han ido, pero bueno, al final Alex Cruz decidió quedarse, y bueno, Alex Cruz yo he hablado con él alguna vez que otra, y está súper encantado de estar en el Paso, o sea que me alegro mucho por él. Por último, Javi, ¿hay alguna promesa o cualquier cosilla de estas si se consigue el ascenso? No, ninguna, la verdad que nosotros, bueno, por lo menos yo no tengo ninguna promesa, yo lo que quiero es ascender y celebrarlo por todo lo alto, que sería algo, como te digo, histórico aquí, que ningún equipo lo ha conseguido, y mira que han habido equipos que lo han tenido en su mano aquí, en el Virgen de las Nieves, y hoy no han podido conseguirlo, o sea que nosotros estamos preparados para eso, mentalmente estamos fuertes, y lo que quiero es llegar aquí el 25 de julio, el 26 de julio, y poderlo celebrar aquí con toda la gente de La Palma. Pues estaremos muy atentos a esa fase de ascenso, y a ver si la Sociedad Deportiva de Tenis, por la cuenta que nos trae, porque hay un lanzaloteño de por medio, pues consigue ese ascenso de categoría. Javi, toda la suerte del mundo, amigo. Bueno, muchas gracias, Domingo. Cuídate, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.